Bien, eso es lo que hablamos José Zaragoza y yo ayer en una reunión que mantuvimos y ante el cariz que estaban tomando las cosas y ante la implicación del partido acordamos que lo lógico es que él presentara su renuncia al único cargo orgánico que tiene en el partido que es como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. En todo caso también recordar que el señor Zaragoza ni siquiera está imputado y que estamos en el proceso de investigación de un caso que después tendrá su procedimiento judicial y si tendrá que demostrar realmente que todos estos documentos son ciertos y de que estas acusaciones que vamos conociendo a través de los medios de comunicación son reales o no, por lo tanto tendremos que esperar a ese procedimiento judicial. ¿Le ofreció en la renuncia? El caso es que como le decía antes todavía no hay ni siquiera una imputación y por lo tanto lo que nosotros estamos trabajando es un acuerdo entre los partidos políticos en que en casos como estos pues que en qué momento del procedimiento judicial hay que tomar decisiones desde el punto de vista de los cargos públicos porque usted sabe que las decisiones en los cargos orgánicos son reversibles pero las decisiones en los cargos públicos no lo son. Y tenemos muchos ejemplos de personas que tienen o han tenido cargos públicos y que se han enfrentado a unas investigaciones y a un procedimiento y que al final el caso se ha archivado porque no había absolutamente ningún tipo de pruebas ni ningún tipo de indicio de que se hubiera cometido ninguna irregularidad.